Hola amigos, disculpad. Voy a ver si las acerco un poquito más, si se ven. Fijaros que me acompaña hoy, hoy 18 de noviembre de 2015. Después voy a contar la historia de estos tres ejemplares que tengo aquí, en frente de mí. Bueno, recordar otra vez, las cartas que están llegando de las semillas, voy a pedir disculpas. Pedía sellos por valor de 70 céntimos. Hoy al ir a Correos, a la oficina de Correos, pesamos una de las cartas y me decía la chica de oficina de Correos, muy amable, que como mínimo las cartas necesitan un franqueo por valor de 55 céntimos. Es decir, que entre 55 y 60 céntimos son los sellos que necesitan esta cantidad de semillas que yo regalo. Entonces, pedir disculpas a los que hasta el día de hoy he enviado las cartas, que ya son 112, y a los cuales le pedía 70 céntimos de sellos, cuando en realidad son 60 céntimos. También advierto, las personas que envíen cartas con un franqueo menor a 60 céntimos, para que yo las devuelva enviando las semillas, no las voy a contestar. Y no lo voy a decir porque me es muy complicado ir a la oficina de Correos. Me es más fácil ir al buzón, que puedo ir a cualquier hora del día, que a la oficina de Correos que tengo que ir por la mañana. Por eso, si las cartas que me enviáis no traen un sello como mínimo de 60 céntimos, pues no las voy a contestar. Aviso. Bueno, y nada más. Y por favor, no me enviar sobres así, del tamaño de una tarjeta un poco más. Sobres normales. No me falta ni que sean aconchados, pero normales. No muy diminutos, porque me cuesta, perdonando un huevo, meter todas las semillas. Y bueno, a lo que iba. Mira que llevo años regalando semillas, tengo llevado alguna sorpresa, participaciones de lotería, la foto que me enviaban el otro día, y a todo le doy aprecio. Y si no me enviáis nada, no pasa nada. Hasta leo vuestras letras. Pero ayer, que llegaban 20 cartas, de las cuales 19 eran de semillas, pero una, yo creía que entre estas 20, esta también era de semillas, porque tenía mucho peso. Y aparte parecía que tenían bultos. Pues estas cartas que tenían peso y bultos, contenían su interior, por lo que estáis viendo ahí. No venían en maceta. Venían en unas bolsitas transparentes, con acadama, bien cerraditas, y húmedas las raíces. Y son ejemplares de piracanta, enraizados en raíz, y que me los enviaba Ángel, yo creo que es Ángel, tiré la carta, me quedé con la misiva que venía en el interior, y seguramente cuando la persona que es dorense, que yo creo que es Ángel, en la firma me parece que sí, pues me decía esto. Hola Abelino, me llegaron las semillas, gracias, intentaré que salgan adelante. Te envío, espero que lleguen vivas, llegaron vivas, unas plantitas de piracanta, para que hagas un bonsai, y sigue con esos vídeos. Pues seguiré mientras pueda, mientras tenga audiencia, y mientras tenga aceptación. Y nada más, muchas gracias Ángel, ahí las ves, ya plantadas, llegaron sanas y sanas, sanas y salvas. Entonces, curioso, es la primera vez que me envían por una carta, arbolitos. Bueno, muchas gracias, nada más. Espero que tengáis buen día, y seguir disfrutando de la vida, y si nos dejan disfrutar de ella. A 19 de noviembre, vuelvo a repetir, del 2015. Chao.